Mi alma hoy reflejará un color muy especial La vida muy difícil puede ser, más siento que mi fuerza se esfumó Huir será una opción, jamás Las pulsaciones en mi corazón aumentarán su ritmo cada vez Lo estoy haciendo bien Todo tiene su fin y un gran valor especial Sin pensarlo será valioso Eso es cierto Ahora todos verán de lo que soy capaz Con mi voz muy firme sigo aún Muchas veces caeré pero mi voluntad no se quebrará Mi alma hoy reflejará un color muy especial Sabrás que aparente ser fuerte pero te estoy buscando a ti Mi alma hoy renacerá, se los puedo asegurar ¡Suscríbete al canal! Tú supiste ver hacia dónde iba el destino Y decidiste que a mi lado no es tu sitio Y todo se hizo nada Y sin besarme me dijiste adiós Que aunque sé muy bien que la vida no se acaba Tengo que aprender a dormir sin ti en la cama Y esperar que el tiempo pueda reparar lo que rompió Traer de nuevo luz al corazón Traer de nuevo luz al corazón Ansias amar A veces duele, no es real Ni para siempre quieres llorar Entiendes que de nada es como ayer Que así como llegó, se fue Sueños que se van, poco a poco despertando Tengo que mirar, más allá de lo nublado Dejar que el recuerdo sane pronto esta cicatriz Porque te tuve y hoy ya te perdí Así es amar, a veces duele No es real, ni para siempre quieres llorar Entiendes que ya nada es como ayer Que así como llegó, se fue Se fue Así es amar, a veces duele No es real, no es real Ni para siempre quieres llorar Entiendes que ya nada es como ayer Que así como llegó, se fue Se fue Se fue Si tú te vas Ya no podrás pedirme perdón Y yo ya no tendré corazón Aunque ya no me quieras mirar Te necesito Te necesito como el aire para respirar La luna va a acordarte de mi Entiende que yo vivo por ti Y no vas a poderme olvidar Te necesito como el aire para respirar Te necesito como el aire para respirar Te necesito como el aire para respirar Sé que me lloras por las noches Puedo oírte Y aunque yo no pueda hablarte Te lo juro que aquí sigo Siento tu mirada triste Y sé que tú te sientes sola Mira que te entiendo Yo estoy solo a toda hora Y es que aunque llevemos poco juntos Yo te quiero Y tú me quieres Aunque a veces te dejes del desespero Sin ti No voy a ver el cielo brillar Sin ti se morirá el corazón Sin ti ya no podré ni llorar Sin ti Sin ti no nacerá una canción Yo vine para hacerte mejor Y yo te enseñaré que es amar Si tú te vas Ya no podrás pedirme perdón Y yo ya no tendré corazón Aunque ya no me quieras mirar Te necesito como el aire para respirar La luna va a acordarte de mí Entiende que yo vivo por ti Y no vas a poderme olvidar Te necesito como el aire para respirar Oh, 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 oh Te necesito como el aire para respirar Oh, oh, oh Te necesito como el aire para respirar Oh, oh, oh Te necesito como el aire para respirar Oh, oh, oh Oh, oh, oh Yo sé que cuatro semanas parecen poco Pero por dentro tú sabes que te conozco No te mientas Mi amor existió en el primer segundo Y tú lo sabes, tú fuiste quien me ayudó a llegar al mundo Es mi culpa Y aunque no te haya hablado Te juro que te quiero especialmente para ti Yo fui creado Los milagros en la vida no tienen explicación Y no soy el problema, soy la solución Sin ti Sin ti no voy a ver el cielo brillar Sin ti se morirá el corazón Sin ti ya no podré ni llorar Sin ti, sin ti no nacerá una canción Yo vine para hacerte mejor Y yo te enseñaré que es amar Si tú te vas Ya no puedes pedirme perdón Y yo ya no tendré corazón Aunque ya no me quieras mirar Te necesito como el aire para respirar La luna va a acordarte de mí Entiende que yo vivo por ti Y no vas a poderme olvidar Te necesito como el aire para respirar Te necesito como el aire para respirar Te necesito como el aire para respirar Oh, 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 oh Te necesito como el aire para respirar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Y jamás mis sentimientos te podrán borrar Dentro de mí por siempre vivirás No puedo aceptar que ya no estás No sé de qué manera puedo yo finalmente comprender Que ya ha muerto este amor Ahora que ya tú no estás Lo que soñé ya no volverás El sol no bajará conmigo por encontrar la eternidad Oh yo soy incapaz de sentir la soledad Mi causa es el amor que quiero junto a mí Será como un hechizo que no se rompirá Una maldición será quizás Con este beso sigo mi camino Que se supone que hallaré en este infierno Si has marchado mi amor Ya Mis lágrimas van a brotar No puedo contenerlas más Suelo fingir que estoy muy bien Pero me mata este dolor Esta historia de amor Que destrozado nos dejó No la podré borrar jamás de mí Ahora que ya tú no estás En el pasado todo quedó Por siempre estarás viviendo dentro de mi corazón Adiós, soy incapaz de sentir Viva, vila, si debo seguir No la podré borrar jamás de mí